Hola, amigos, iniciamos con otro video más, acá le vamos a tocar a Pim Pocho, Pim Pocho ¿Qué pasó, Jocelyn? ¿Qué tal? ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a comer pavo, no, muchachas, el día de hoy quiero informarles acá que estamos pintando casa, ¿verdad? Es un proceso que casi dos años, la verdad que estamos muy emocionados y el día de hoy decidimos acá pintarlo, ustedes ven a mi fondo, ya no se mira lo blanco de Choco, decidimos pintarlo por una sencilla razón, ya que pues si ustedes vieron ahí que se le aplicó el monocapa, pero como el monocapa es una pasta bien sencilla, se ensucia demasiado rápido, por eso decidimos pintarla, acá todos los colores, ¿cómo se llama? Son, la pintura pues está preparada, obviamente, ¿verdad? Esta es la habitación de mi sobrina y su mamá, Karen, ¿verdad? Karen, aquí está, ¿ves? Entonces, eso todavía le tienen que dar un sutoque y aquí tienen que darle un sutoque también, este no, aquí no hay pintura todavía, nada, 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 entonces la mayor parte de la casa pues se va a concentrar como en este color amarillito, ¿ves? No es un amarillo fuerte, fuerte, fuerte. Es como un color mostaza. Por ahí vamos, ajá. El día de hoy se mira muy bien porque se nos fue la luz, si quieres activar la segunda cámara y pones el flash. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Esta es la parte de la cocina, este es como un naranja, pero también no es un naranja fuerte, 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 ¿ves? O sea, es un naranja bien, como bien caladito. Ajá. Y mira, este color me gusta, me encanta demasiado, ¿ves? Ajá. No, no podemos sacar mucho porque todavía no está bien. Ajá, sí, bien bonito. Ajá. Y ahorita ustedes pueden ver un montón de cosas tiradas donde quieras porque, eh, obviamente tenemos que sacar la pinta, ¿ves? Ajá. Y esta es la sala, pero la sala pues no se está pintando aún más al rato lo van a hacer. Mira cómo se viene la cocina desde acá. Sí, mira. Se viene mejor, ¿ves? Ajá. Bien bonito ese, mira. Bien bonito. ¿Te gustan los colores? Sí, los colores son bien bonitos, a mí me gustan. Ajá. Y este es el, la... El corredor por tenemos. El corredor de nosotros. Este va a ser el garage. Le echamos este color amarillito porque el, el piso que vamos a echar acá en la parte baja, pues va a ser color café, o sea, color madera. Ajá. Entonces acá va a ser el garage. Solo le vamos a dejar marcadito o de donde el, claro. Ahora voy a hacer el carro, ¿no? Ajá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si les parezca bien este color. Esta es la habitación de mamá. Ajá. Si ustedes pueden ver acá es como un celeste bien fuerte. Solo esta pared. Pero esta pared de acá, ahorita les voy a mostrar. Esta no, no es del, del puro celeste celeste puro, ¿verdad? Ajá. Solo esperemos que seque un poquito para que dé el tono que tenga que dar. Ajá. Yo creo que en estas dos paredes sí se nota bastante la diferencia, que este está un poquito más oscuro que este. Esta es decisión de mi mamá. También quiero aclarar de que todo lo que es la habitación de mi mamá, pues lo pagó Hilda González. Muchas gracias, Hilda. Ahorita vamos a enfocarnos. Hilda, muchas gracias ahí por tu apoyo. La verdad es que buena onda, la buena onda decimos nosotros los chapines, ¿verdad? Es de Puerto Rico y tengo mucho, mucho público en Puerto Rico. Ajá. Ella mandó una cantidad de 100 dólares para lo de mi mamá. Quise que vinieran pintores porque, aparte que me asesoraran también de que es un buen trabajo, ahora ya que somos meros chambones. O sea, pintar parece sencillo, pero sí hay que cuidar ciertos detallitos. No. Entonces, como Hilda, yo no, nosotros no teníamos, es como que sí queríamos pintarlo, ¿verdad? Pero no nos alcanzaba todavía. Al menos yo ya tenía un fondo de mil quetzales, mío, mío, mío. Y Hilda mandó 100 dólares, entonces me impulsó. Entonces le dije a mi papá, porque mi papá normalmente lo de la construcción ya terminó. Entonces le dije a papá, fíjese que esto y esto y esto. Ah, está bien. Entonces entrémosle. Ajá. Entonces él, él puso el resto de dinero, ¿verdad? Ajá. Y pues sí está bastante, está quedando bastante. Comenten qué tan bonito quedó acá la habitación de mi mamá. Voy a hacer otro video, otro, ajá, de cómo va a quedar en todo. Es todo esto, ve cómo quedó. Uy, chica, allá está mi tío, chico. ¿Está bonito el tío? Allá está mi tío, ve. Aquí así es como está quedando ahí, bien bonito. Vamos a enfocarlos desde acá. Así estaría la habitación de mi mamá. A mí me gusta bastante. Acá, bueno, según el proyecto que nosotros tenemos pensado es de que le vamos a echar cielo falso, pero no, no está del todo todavía. Miren cómo es que se mira acá. Imagínense cómo se mirará cuando terminará todo esto. Todo esto, pues, todavía no lo hemos acabado. Por eso le estaba diciendo que la construcción, pues, se paró. Pero primeramente, uy, estoy mostrando algo que no debo mostrar. Ajá. Entonces, miren cómo quedó el techito. Bien bonito. A mí me gusta. Ajá. Ajá. Ahí este va a ser la, la pequeña piscina. Todavía le falta bastante, bastante, bastante. Ajá. Calculo que tal vez en noviembre de este año terminamos con todo. Ahorita vamos a ir un poquito más lento. Ahí están dándole los últimos toques acá en, en el tono amarillo. Y este es el color de la sala. Miren, ve. Es como que cada cosa tiene su, su, su color. Y en este caso, el zócalo, son zócalo de, zócalo de color cafés. Creo que cuando uno trapea, pues, obviamente si lo dejaban un poquito más claro, pues, sí va a ver la suciedad. En cambio, con este tono, no. Aquí es donde están rayando. Ahí está. Y si entramos, yo creo que ya les mostré mucho de la cocina, pero así es como quedó la cocina. Quedó muy bonita. Todavía la cocina no le, no la hemos terminado. Porque el objetivo de esta cocina es dejarle los gabinetes por acá. Y la estufa queda ahí. Ahí, ahí donde está. Pero sí es una estufa pequeña. Pero si compramos una grande, ya tendría que quedar la estufa por acá. Entonces, voy a mostrarles acá lo que es lo del lavaplatos. No sé cómo lo llaman allá. Así está el lavaplatos, ve. No lo hemos terminado aún todavía. Entonces, obviamente aquí le vamos a poner gabinetes por acá. También, ve. O sea, dejarlo todo cerradito. Y el objetivo de abrir de esta ventana, porque cuando alguien cocina y quiera ver televisión, entonces desde este punto, pues no puede ver. A mí me encanta demasiado el color que dejaron por acá. Este color de la sala, ve. Me gusta. Este, este gris, este no es el gris puro odón. O sea, tiene como, es menos gris de lo normal. Y este es, es como celeste gris. Entre celeste y lo gris. Está bastante bonito. Y si entramos ya por acá, entonces ya, ya quedaría así, ve. También aquí con el zócalo de color cafés. Y pues por acá se la está, eh, se la está rifando acá mi, mi amigo Constanza, ¿va Constanza? Constanza. El mejor pintor de la nueva, ¿no? Sí, vamos. ¿Usted estuvo en Estados Unidos, va? Sí, ya estuvimos trabajando. Ah, está bien. Gracias, gracias por venir. Ahí estamos. ¿El qué color tienen ahí? Todos los colores los preparo, o sea, con la señora Sherwin. Sí, los preparamos en el hogar para que el cliente quede satisfecho con los colores que se van a aplicar. Ajá. Ajá. ¿Ese qué color es? Este que está acá es un color fúsia. Fúsia. Ajá. Y el de acá, se mira como un color. Sí, es un rosado que va combinado con el fúsia. Con el fúsia. Ajá. Ajá. Ah, que este es el color que la niña eligió, o sea, cada cuarto, pues, cada uno eligió sus colores, pues, a mí me gusta bastante, solo faltaría el mío. A ver cómo va a quedar. Wow. ¿Usted puede pintar en 3D también, va? Sí, también, estábamos con pinturas murales y todo lo que digo. Ajá. Está bien, mucha, así que si alguien necesita un pintor, ahí abajito está mi número y yo se lo contacto. ¿Usted va a cualquier parte de Guate, va? Sí, vamos a trabajar afuera, no, no. Ajá, míreme. Se va a sorprender la niña cuando venga. Una luna, como a la niña le gusta mucho que le digan luna, pero el personaje de luna, pues, no es un personaje, guau, que, digamos, es tan agradable, va? Entonces, la mamá no quiso, entonces, se le hizo una luna, pero sí una luna de veras, va? ¿Qué es eso? Un angelito, ¿verdad? Sí. Ajá, míreme. A ver qué tal, cómo va a quedar. Bueno, amigos, finalmente en la parte, bueno, una gran parte de la casa, pues, ya se pintó, miren cómo quedó acá la habitación de mamá, de mamá. Ella no lo sabe, solo eligió el color, pero no sabe realmente cómo quedaría, ¿verdad? La cama sí se mira, mira feita ahí, pero muy pronto vamos a, a que, a innovar y dejar acá nuevas cosas, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ir a ver cómo quedó acá. Oye, ahí estamos. Ya llegaron, nos pasa de que andábamos en el río, entonces acá se quedaron y así es como quedó acá la habitación de la niña. Sí quedó bien bonito, Miriam, me gusta mucho el trabajo del pintor. Comenten ustedes que también lo hizo el pintor. Mírenme. Ahí está, entonces vamos a ver la reacción de acá. Aquí, bueno, Katy andaba en el río como usted. Espérate, Karen. Karen, 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 que te tenemos una sorpresa. ¿Quieres verla? ¿Quieres ver? Adivina, sí. Adivina qué es. Adivina qué es. Karen, más aquí, 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 ¿qué? Uno, dos, y tres. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Mirá, ya está la luna! Si usted no entra, todavía va, ¿y qué? La luna. ¿Te gusta? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué más te gusta? La mariposa. Ahí está, eh. ¿Hale un caso a la mariposa? La manipulada, chiquita Esta es mi luna Dice que es ella ¿Verdad? ¿Te gusta, Karen? Sí Sí, está muy bonito Está bonito Está Buen trabajo el pintor Mira el zócalo Sí Está bien A veces está muy bonito Incluso ese dibujo está Muy bien diseñado Entonces nos vamos a apurar Porque ahorita vamos a ir a dejar a Katy a su casa Ya es tarde Ya es tarde Entonces Mamá Venga para acá, mamá No, hay que irse Venga, hazlo así Mamá, ¿qué opina de los colores de la casa? Está bonito Mira el cuarto de la nena Ay, qué bonito Se hicieron, Karen Ahí está, ahí está mi luna Ahí está mi luna Y la mariposa ¿Te gustan las mariposas? Sí, allá hay otra luna Venga ¿Qué te parecen los colores? Ya se ve diferente la casa Sí, se mira más Pase por su cocina Se mira más alegre la casa Se siente otro ambiente Sí Sí ¿Y tú se quedó? Ajá Ahí está mi mamá Ah, venga a ver aquí su cuarto Ajá, llora Ajá 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 Me quiere sin parar Eso Miren más Qué chulo, Jemíne Miren, entra aquí su cuarto Miren más Ajá Chulo ¿Verdad? Ajá No, a mí me gusta No, a mí me gusta A ver, yo no tengo cuerpo Miren, ¿todavía sí le gusta el cuarto mamá? Sí, me gustó Ajá Está muy bien, que me quiero ¿Verdad? Sí Entonces, con esto finalizamos Eh, quiero contarle, mamá Ajá Que, bueno Para empezar, yo tenía mi fondo ahí, ¿verdad? Sí Pero, su cuarto, su cuarto especialmente lo pagó Hilda González Ella es de Puerto Rico Mandó 100 dólares para que se pintara su cuarto, ¿verdad? Ay, yo gracias, gracias por ese apoyo Va, siempre Yo no sé, va, cómo, cómo está usted allá Que Dios le bendice su trabajo Gracias por esa ayuda, va Gracias Gracias por eso Eso es dinero Mira que se ocupó de aquí Ajá Una gran ventaja, ¿verdad? Sí Para mí es una gran ventaja Sí Ajá Entonces, mira, ve Que bonito quedó Ajá, miren, mi hermana, ¿cómo está ahí? Hola Sí, los acabados también son bonitos Sí, se veía bonito Entonces, vamos a hacer otro video Viendo cómo quedó Porque mi habitación no ha quedado del todo Incluso acá le van a hacer Le van a pegar otra manita de gato Y ha ordenado todo Ustedes lo verán Entonces, con esto nos despedimos Nos vemos en una próxima Y opinen ¿Qué tal elegimos los colores? Si se ven buenos O no se ven buenos ¿Cómo? Tiene otra sorpresa ¿Tiene otra sorpresa? ¿Tiene otra sorpresa? Sí Entonces, adiós, fe ¿Qué? Yo